¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues en esta ocasión nuevamente quiero agradecer a la gente que me está apoyando en Patreon. Pues muchísimas gracias a Luis Vallejo, a Faber Leonardo, a José Abel Modesto, a Diego González, a Carlos Raicua, a Axel González, a Javier Ortega. Muchísimas gracias a los que me están apoyando en Patreon y por favor aquellos que quieran apoyar al canal, pues está Patreon disponible para todos ustedes. Recuerden que ahí estoy colocando videos que se van a ver de forma adelantada con relación al canal que tengo en YouTube. Por ejemplo, incluso ya pueden ver videos como la ecualización del histograma y también los primeros de convolución que en YouTube van a estar viéndose hasta enero. Entonces, si ustedes quieren ver videos por adelantado, pues lo pueden hacer directamente en Patreon y lo van a ver muchísimo antes que en el canal de YouTube. Bueno, también les quiero comentar que ya tengo las preguntas con relación a la parte de registro de software y registro de videojuegos. Y espero ya sea en esta semana o en la siguiente poder tener un video donde esas preguntas van a ser contestadas por un especialista importante en esta área del registro de software y de videojuegos. Pues, muchísimas gracias a todos, gracias por su apoyo, ya sea en Patreon y también por su apoyo en YouTube. Seguimos entonces con los cursos de procesamiento digital de imágenes. No se les olvide que también tenemos el de árboles de comportamiento, el cual también pueden ver de forma adelantada en Patreon. Y bueno, pues vamos a continuar con el de física y también con la parte de estructuras de datos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Si te gustó esta lección, por favor, apoya al canal en Patreon para llevar a cabo la creación de más lecciones y cursos. Búscame en Patreon como Nicosio.